La Unión de Transportadores Unimetro solicitó la terminación anticipada de su contrato de concesión como operador del sistema Mio. Hoy, 30 de noviembre, la empresa concluirá su operación por los permanentes retrasos en el pago de remuneraciones que condujeron a un desequilibrio económico y pérdidas irreparables por 185 mil millones de pesos. La empresa solicitó a Metro Cali el desembolso de recursos pendientes para atender las obligaciones con sus colaboradores, a quienes ubicaría con otros operadores en Cali y Bogotá.